Hoy ha arrancado la decimoquinta edición de la Valencia Fashion Week en un marco incomparable como el del Águara de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En la inauguración de este año han estado presentes la alcaldesa Rita Barbera y el conseller de Economía Máximo Buc. Después de realizar un recorrido por los diferentes stands y pabellones del certamen estilístico valenciano, Barberá ha resaltado el esfuerzo que realizan los organizadores de esta pasarela y la importancia de los diseñadores que participan en la misma. Creo que tenemos la Fashion Week más bonita de España porque estamos vendiendo diseño dentro, como están viendo en la creación de los jóvenes y de los diseñadores ya consolidados y por fuera también en el escenario, en esta magnífica instalación que es el Águara, que además a su vez también vende diseño en su interior, en la decoración que ha conseguido montar este año, absolutamente moderna y absolutamente novedosa. Estamos permanentemente en la innovación. Esta edición, en la que habían demostraciones de peluquería y maquillaje, se ha iniciado con un desfile de Zona D, donde participan nueve diseñadores que concursan para el premio a la mejor colección. Es una edición de una ciudad descaradamente joven, descaradamente joven, que es lo que tenemos nosotros sin duda alguna voluntad y vocación, de permanecer muy cerca de la novedad, de la modernidad, de la creación, y más de más y siempre. Además, como novedad de este año, se emitirán en streaming los desfiles a través de la página web oficial y del Facebook del certamen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!